El teléfono negro de Joe Hill 1. Al hombre gordo del otro lado de la calle, estaba a punto de caérsele la compra al suelo. Llevaba una bolsa de papel en cada brazo y peleaba por meter una llave en la cerradura trasera de su furgoneta. Finny estaba sentada en las escaleras delanteras del almacén de pool, con un refresco de uva en la mano, mirándolo. Al hombre gordo se le iba a caer la compra al suelo en el momento en que consiguiera abrir la puerta. La bolsa del brazo izquierdo ya se le había escurrido. No era solo gordo, sino grotescamente gordo. Tenía una cabeza afeitada y brillante, y en la intersección entre el cuello y la base del cráneo se le formaban dos gruesos pliegues. Vestía una camisa hawaiana de colores estridentes y un estampado de tucanes ilianas, aunque no hacía calor para manga corta. El viento era más bien fresco, y por eso John Finney se acurrucaba y apartaba la cara para resguardarse de él. Tampoco él llevaba la ropa adecuada para el tiempo que hacía, y habría sido más sensato que esperar a su padre dentro. Solo que no le gustaban las miradas casi feroces que le dirigía el viejo Tremont Pool, como si pensara que iba a romper o a robar algo. Lo que sucedió a continuación es probablemente el mejor número de cine cómico jamás visto, aunque Finney no reparó en ello hasta más tarde. La parte trasera de la furgoneta estaba llena de globos, y en cuanto se abrió la puerta salieron todos disparados hacia la cara del hombre gordo, que reaccionó como si no los hubiera visto en su vida. La bolsa que llevaba bajo el brazo izquierdo se le cayó, se estrelló contra el suelo y se abrió. Las naranjas rodaron en todas direcciones, y las gafas de sol del hombre gordo se le deslizaron de la nariz. Entonces, consiguió recuperar el equilibrio y empezó a saltar de puntillas intentando agarrar los globos, pero era demasiado tarde, y estos se alejaban ya por el aire. El hombre gordo maldijo, y les hizo gestos furiosos con la mano. Después se volvió, visqueó en dirección al suelo y se arrodilló. Dejó la otra bolsa en la parte de atrás de la furgoneta, y empezó a palpar el suelo buscando sus gafas. Con tan mala suerte que aplastó con la mano un huevo, hizo una mueca de desagrado, y agitó una mano llena de salpicaduras de yema. Para entonces, Finny ya trotaba por la carretera tras dejar la botella de refresco en la barandilla del porche. ¿Le ayudo, señor? El señor gordo pareció mirarlo con ojos llorosos y sin comprender. ¿Has visto esa mierda? Finny miró calle abajo. Los globos estaban ya a 10 metros del suelo siguiendo la línea continua de la carretera. Eran negros, todos ellos, tan negros como el pelo de foca. Sí, sí, yo... Su voz se apagó, mientras fruncía el ceño, viendo elevarse los globos en el cielo nublado. Su visión lo inquietó ligeramente. A nadie le gustaban los globos negros. Además, ¿para qué se usaban? ¿Para funerales festivos? Se los quedó mirando, paralizado por un momento, pensando en que parecían uvas negras. Se pasó la lengua por el interior de la boca, y por primera vez, reparó en que los refrescos de uva que tanto le gustaban, tenían un regusto metálico, como si hubiera estado masticando un cable de cobre. El hombre gordo lo sacó de su ensimismamiento. ¿Has visto mis gafas? Finny apoyó una rodilla en el suelo y miró debajo de la furgoneta. Las gafas del señor gordo estaban debajo del parachoques. Aquí están, dijo alargando un brazo entre las piernas del señor gordo, para tomarlas. ¿Para qué son los globos? Trabajo de payaso a tiempo parcial. El hombre gordo tenía un medio cuerpo dentro de la furgoneta y sacaba algo de la bolsa de papel que había dejado ahí. Soy Al. ¿Quieres ver algo gracioso? Finny levantó los ojos a tiempo de ver a Al sosteniendo una lata de acero amarilla y negra, con dibujos de avispas. La agitaba con fuerza, y Finny sonrió, pensando que eran serpentinas. Entonces, el payaso le roció la cara con una espuma blanca. Finny intentó girar la cabeza, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que le alcanzaran los ojos. Gritó, y parte de la espuma se le metió en la boca. Tenía un sabor fuerte, a producto químico. Sus ojos eran brasas encendidas, ardiendo en las cuencas, y le quemaba la garganta. Jamás en su vida había sentido un dolor semejante, como un frío ardiente que le desgarraba. El estómago se le revolvió y rejurgitó el refresco de uva, notando su dulzor caliente en la boca. Al lo había agarrado por el cuello y lo empujaba hacia el interior de la furgoneta. Finny tenía los ojos abiertos, pero solo veía ráfagas de color naranja y marrón grasiento, que crecían, menguaban, chocaban entre sí y después desaparecían. El hombre gordo lo sujetaba del pelo con una mano, y con la otra le apretaba la entrepierna, levantándolo. Cuando el interior de su brazo rozó la mejilla de Finny, este giró la cabeza y le mordió, hundiendo los dientes en la carne gorda y fofa, apretando hasta notar el sabor a sangre. El hombre gordo gimió y le soltó un instante, que Finny aprovechó para volver a poner los pies en el suelo. Dio un paso atrás y pisó una naranja. El tobillo se le torció y se tambaleó, a punto de caer al suelo. Entonces, el hombre gordo lo sujetó de nuevo, por el cuello, y lo empujó hacia adelante. La cabeza de Finny chocó contra una de las puertas terceras de la furgoneta, con un fuerte ruido, y se quedó sin fuerzas. Al le había pasado un brazo alrededor del pecho y lo empujaba a la parte de atrás de la furgoneta, solo que no era la parte de atrás de una furgoneta, sino una tolva para carbón por la que Finny se precipitó, a velocidad vertiginosa, en la oscuridad. 2. Una puerta se abrió de golpe. Sus piernas y rodillas se deslizaban sobre un suelo de linoleo. No podía ver gran cosa, y un haz de teno de luz gris que revoloteaba juguetón tiraba de él. Se abrió otra puerta, y alguien lo arrastró escaleras abajo. Sus rodillas chocaban con cada peldaño. Al dijo, Puto brazo. Debería cortarte el cuello ahora mismo, después de lo que me has hecho. Finny consideró la posibilidad de ofrecer resistencia. Eran pensamientos distantes, abstractos. Escuchó descorrerse un cerrojo, y cruzó una última puerta hasta aterrizar de un empujón, tras pisar un suelo de cemento, en un colchón. El mundo parecía dar vueltas a su alrededor, y sentía náuseas. Se tendió de espaldas, y esperó a que se le pasara el mareo. Al se sentó junto a él, jadeando por el esfuerzo. Carajo, estoy lleno de sangre, como si hubiera matado a alguien. Mira mi brazo, dijo. Después, rió secamente y con incredulidad. ¡Qué tontería! Si no puedes ver nada. Ninguno de los dos habló, y un silencio desagradable llenó la habitación. Finny temblaba. Llevaba haciéndolo desde que recuperó la conciencia. Por fin, Al habló. Ya sé que me tienes miedo, pero no voy a hacerte más daño. Lo que dije de cortarte el cuello era porque estaba enfadado. Me has hecho polvo el brazo, pero no te guardo rencor. Supongo que así estamos empatados. No estés asustado, porque aquí no va a pasarte nada. Te doy mi palabra, Johnny. Al escuchar su nombre, Finny se quedó completamente quieto y dejó de temblar. No era solo que aquel hombre gordo supiera su nombre. Era también la manera en que lo había pronunciado, con un tono de leve excitación. Johnny. Finny sintió un hormigueo, recorriéndole el cuero cabelludo, y se dio cuenta de que Al le acariciaba el pelo. ¿Quieres un refresco? Preguntó. ¿Sabes lo que te digo? Te voy a traer uno. Y... ¡Espera! La voz le tembló ligeramente. ¿Has oído el teléfono? ¿Lo has oído sonar desde algún sitio? Finny escuchó el suave timbre del teléfono, desde una distancia que era incapaz de calcular. ¡Mierda! Al soltó aire con dificultad. No es más que el teléfono de la cocina. ¿Qué otra cosa iba a... De acuerdo, voy a ver quién es y a tomar un refresco para ti. Y enseguida vuelvo y te explico todo. Finny y yo como se levantaba del colchón con dificultad, suspirando profundamente. Y enseguida, el sonido de las pisadas de sus botas al alejarse. Después se corrió un cerrojo, y el teléfono sonó de nuevo. Escaleras arriba, aunque Finny no lo escuchó. 3. Ignoraba que le diría algo cuando volviera, pero no hacía falta que le explicara nada. Finny ya sabía de qué iba aquello. El primer chico había desaparecido dos años atrás, justo después de que se derritieran las nieves invernales. La colina detrás de St. Luke's era un montón de barro pringoso, tan resbaladizo que los niños bajaban por él en sus trineos, hasta estrellarse abajo contra el suelo. Una niña de 9 años, llamada Lauren, se fue a hacer pis entre los matorrales al final de Mission Road, y nunca volvieron a verla. Dos meses más tarde, el 1 de junio, otro chico desapareció. Los periódicos se referían a su secuestrador como el Abductor de Galesburg, un nombre que, para Finny, era una pobre imitación de Jack el Destripador. Se llevó a un tercer niño el 1 de octubre, cuando el aire estaba impregnado del aroma a hojas muertas que crujían al pisarlas. Esa noche, John y su hermana Susana se sentaron en lo alto de las escaleras y escucharon a sus padres discutir en la cocina. Su madre quería vender la casa, mudarse a otro sitio, y su padre dijo que cuando ella se ponía histérica, resultaba odiosa. Algo se cayó, o alguien lo tiró. Su madre dijo que no lo soportaba más, que vivir con él la estaba volviendo loca. Su padre le contestó que nadie la obligaba a seguir haciéndolo, y encendió el televisor. Ocho semanas después, justo a finales de noviembre, el Abductor de Galesburg se llevó a Bruce Yamada. Finny no era amigo de Bruce, jamás había hablado con él, pero lo conocía. Habían jugado de lanzadores en equipos contrarios el verano anterior a la desaparición de Bruce. Bruce Yamada era probablemente el mejor lanzador al que los Cardinals de Galesburg se habían enfrentado jamás, desde luego el más duro. La bola sonaba distinta cada vez que la lanzaba al guante del catcher, nada que ver con lo que ocurría cuando la lanzaban los otros chicos. La pelota de Bruce Yamada sonaba como si alguien acabara de escorchar una botella de champán. Finny también lanzó bien, solo perdió un par de carreras, y eso fue porque Jay McKinty lanzó una voz a la izquierda que era imposible de atrapar. Después del partido en el que Galesburg perdió 5 a 1, los equipos formaron dos filas y los jugadores fueron saludándose, chocando los guantes. Cuando les llegó el turno a Bruce y a Finny, hablaron por primera y última vez en vida de Bruce. Has jugado duro, dijo este. Finny se sorprendió gratamente y abrió la boca para contestar, pero solo le salió bien jugado, lo mismo que les había dicho a los demás. Era una felicitación automática que acababa de repetir 20 veces y que salió de sus labios sin poder remediarlo. No volvió a ver a Bruce durante el resto del verano, y cuando lo hizo, a la salida del cine, no hablaron, se limitaron a saludarse con la cabeza. Unas pocas semanas después, Bruce salió del salón de videojuegos de Spaceport tras decir a sus amigos que se iba a casa andando, y nunca se le volvió a ver. La draga de policía encontró uno de sus tenis en la alcantarilla de Circo Street. A Finny le conmocionó pensar que un chico al que conocía había sido secuestrado, despojado de sus tenis y que nunca volvería a verlo, pues ya estaba muerto en alguna parte, con la cara sucia, gusanos en el pelo y los ojos abiertos mirando a la nada. Pero pasó un año, y otro, y no desaparecieron más niños. Finny cumplió los 13, una edad segura, ya que el secuestrador de niños nunca se había llevado a ninguno mayor de 12. La gente pensaba que el abductor de Galesburg se había marchado a otra parte, había sido arrestado por otro delito o había muerto. Tal vez Bruce Llamada lo mató, pensó Finny, una vez después de escuchar a dos adultos preguntarse en voz alta que habría sido el secuestrador. Tal vez Bruce tomó una piedra mientras lo estaba secuestrando, y en cuanto tuvo ocasión, le hizo una demostración al secuestrador de su lanzamiento rápido. Eso estaría genial, solo que Bruce no había matado al secuestrador, sino que el secuestrador lo había matado a él, como a los otros 3 niños, y como se disponía a matarlo a él. Finny era ahora uno de los globos negros, no había nadie para tirar de él hacia el suelo, no tenía modo de darse la vuelta y volver por donde había venido. Se alejaba flotando de todo, de todo lo que había conocido hasta ahora, hacia un futuro que se abría ante él, tan vasto y desconocido como un cielo de invierno. 4. Se arriesgó a abrir los ojos, el aire le hirió las pupilas, y era como mirar a través de una botella de Coca-Cola, todo distorsionado y tintado de un extraño color verde, aunque siempre era mejor que no ver nada. Estaba sobre un colchón, en la esquina de una habitación con paredes blancas, descayó la que parecía encurvarse en el suelo y en el techo. 5. Cerrando la estancia con unos paréntesis, imaginó, deseo más bien, que aquello no fuera más que un espejismo fruto de sus lacimados ojos. No alcanzaba a ver el otro extremo de la habitación, la puerta por la que había entrado. Por lo que sabía, podía estar bajo el agua, explorando las profundidades de color del jade, buceando en el camarote de un trasatlántico hundido. A su derecha había un retrete, sin asiento, y a su derecha, en el centro de la habitación, una caja o cabina negra pegada a la pared. Al principio no supo lo que era, no por lo borroso de su visión, sino por lo fuera del lugar que parecía. Un objeto insólito en una celda, un teléfono, grande, anticuado y negro, con el auricular colgando de una horquilla plateada. Al no le habría dejado solo en una habitación con un teléfono que funcionara. Si así hubiera sido, alguno de los otros niños lo habría usado. Fini lo sabía, pero no pudo evitar experimentar un atisbo de esperanza, tan inmenso que casi lo hizo llorar. Tal vez él había recuperado la vista antes que los otros chicos, tal vez los otros siguen ciegos por el veneno de lata de avispas cuando Al los mató, sin que llegaran a ver el teléfono. Frunció el ceño, abrumado por la fuerza de su desesperación, pero después se deslizó fuera del colchón y rodó hasta el suelo golpeándose la barbilla con el cemento. Una bombilla negra pareció parpadear dentro de su cabeza, justo detrás de los ojos. Se puso a cuatro patas, moviendo despacio la cabeza de un lado a otro, entumecido por un momento, y después recobrando la sensibilidad. En realidad, empezó a gatear y cruzó una gran superficie del suelo sin que pareciera acercarse lo más mínimo al teléfono. Era como estar en una cinta transportadora, que le alejaba cada vez más, aunque se esforzara por avanzar con brazos y piernas. A veces, cuando miraba con los ojos entrecerrados en dirección al teléfono, éste parecía respirar, con sus costados subiendo y bajando. En una ocasión, tuvo que tenerse a descansar, apoyando su frente ardiente en el cemento helado. Era la única forma de conseguir que la habitación dejara de moverse. Cuando levantó de nuevo la vista, comprobó que el teléfono estaba justo encima de él. Se puso de pie, lo agarró, en cuanto estuvo a su alcance, y tiró del aparato para ayudarse a levantar. No era realmente antiguo, pero sí viejo, con una clavija y dos campanillas en la parte de arriba y un disco giratorio en lugar de teclas. Encontró el auricular y se lo llevó a la oreja, esperando oír el tono de llamada. Nada. Pulsó la horquilla de color plata y dejó que volviera a su sitio, pero el teléfono negro continuó silencioso. Marcó el número de la operadora y escuchó tres clics, pero nada al otro lado. No hubo conexión. No funciona, dijo Al. Lleva sin funcionar desde que yo era un niño. Finny empezó a girar sobre sus talones, pero se detuvo. Por alguna razón, no quería establecer contacto visual con su captor, así que se limitó a mirarlo por el rabillo del ojo. La puerta estaba ahora lo suficientemente cerca como para verla, y Al estaba de pie en el marco. Cuelga, dijo. Pero Finny se quedó donde estaba, con el auricular en la mano. Transcurrido un instante, Al siguió hablando. Ya sé que estás asustado, y que quieres irte a casa. Pronto te llevaré. Es solo que todo se ha jodido, y tengo que ir arriba un rato. Ha surgido algo. ¿El qué? No te preocupes de eso. Un nuevo atisbo incontrolable de esperanza. Poole. Tal vez, el viejo Poole había visto Al meterlo en la furgoneta y había llamado a la policía. ¿Es que alguien ha visto algo? ¿Va a venir la policía? Si me deja irme, no diré nada. Lo prometo. No. Dijo el hombre gordo y se rió, áspera y tristemente. No es la policía. ¿Pero si es alguien? ¿Alguien viene? El secuestrador se puso rígido, y los ojos, tan juntos en su gruesa y fea cara, parecieron tristes y asombrados. No contestó, pero tampoco hacía falta. La respuesta que Finny buscaba estaba en su mirada, en su lenguaje corporal. O bien, había ocurrido algo en el camino hacia ahí, o había sucedido arriba, en algún lugar. Pienso a gritar, dijo. Si hay alguien arriba, me oirá. No, él no te oirá. No puede. Con la puerta cerrada, no puede. ¿Él? El semblante de Al se oscureció, y sus mejillas se cubrieron de rubor. Finny vio cómo cerraba los puños, y después los abría despacio. Cuando está cerrada la puerta, no se oye nada de lo que pasa en esta habitación. Al hablaba, ahora en tono deliberadamente calmado. Yo mismo la insonoricé, así que grita cuanto quieras. No molestarás a nadie. ¿Tú eres el que mató a esos otros niños? No, yo no. Eso lo hizo otra persona. Yo no voy a obligarte a hacer nada que no te guste. Algo indefinido en la construcción de esa frase. No voy a obligarte a hacer nada que no te guste. Hizo arder las mejillas de Finny, mientras notaba el cuerpo frío y la carne de gallina. Si intentas tocarme, te arañaré la cara, y cuando alguien venga a visitarte, te preguntará qué te ha pasado. Al lo miró, inexpresivo, asimilando esas palabras, y después dijo. Ya fue descolgar el teléfono. Finny colocó la auricular en la horquilla. Una vez que estaba aquí, sonó. Dijo Al. Fue algo escalofriante, creo que por la electricidad estática. Yo estaba justo al lado cuando sonó, y descolgué sin pensar en lo que hacía. Ya sabes, para ver si había alguien al otro lado. Finny no tenía la intención de dar conversación a alguien que planeaba asesinarlo, sobre todo en cuando tuviera la oportunidad, así que se sorprendió cuando abrió la boca y se oyó preguntar. ¿Y había alguien? No, ¿no te he dicho que no funciona? La puerta se abrió y se cerró. Durante el segundo que estuvo entreabierta, el hombre gordo, corpulento y desgarbado, se deslizó fuera de puntillas, como un hipopótamo bailando, y desapareció antes de que Finny pudiera abrir la boca para gritar. Gritó de todas maneras. Gritó y empujó la puerta con todo su cuerpo, no porque confiara en que se abriera, sino porque pensaba que si golpeaba el marco, alguien podría oírle, escaleras arriba. Sin embargo, no gritó hasta quedarse ronco. Unas cuantas veces le bastaron para convencerse de que nadie iba a oírle. Dejó, pues, de gritar, y se dedicó a explorar su compartimiento submarino, tratando de averiguar de dónde procedía la luz. Había dos ventanas de pequeño tamaño, en realidad rendijas acristaladas, cerca del techo, fuera de su alcance, y por las que se colaba una luz débil y verde como la hierba. Estaban tapadas con rejillas oxidadas. Finny estudió una de ellas durante largo rato, y después corrió hacia la pared, sin detenerse a pensar en lo débil y exhausto que estaba. Apoyó un pie sobre la escayola y saltó. Logró asir la rejilla durante un instante, pero el entramado de acero estaba demasiado apretado para meter los dedos, y cayó sobre sus talones, y después de espaldas, al suelo, temblando violentamente. Sin embargo, había estado arriba el tiempo suficiente para ver a través del cristal oscurecido por la suciedad. Era una doble ventana, situada al nivel del suelo, y casi oculta por tupidos matorrales. Si lograba romperla, alguien le oiría gritar. Los otros habrán pensado lo mismo. Se dijo. Y mira de qué le sirvió. Recorrió de nuevo su habitación, y se encontró una vez más, de pie, frente al teléfono, estudiándolo. Su mirada siguió un delgado cable negro, grapado a la escayola. Ascendía unos 3 metros por la pared, y terminaba en un racimo de filamentos de cobre. Se sorprendió tomando el auricular otra vez. Lo había hecho sin darse cuenta, y llevándoselo a la oreja. Un acto inconsciente que delataba la desesperanza. Tal necesidad, que le hizo encogerse un poco. ¿Por qué instalaría nadie un teléfono en un sótano? Aunque también, había un retrete. Tal vez, probablemente. ¿Qué pensamiento tan horrible? Alguien había vivido una vez ahí. Después, se encontró tumbado en el colchón, mirando al techo, a través de la oscuridad color de jade. Y por primera vez, reparó en que no había llorado, y en que tampoco tenía ganas de hacerlo. Estaba descansando a propósito, recobrando energías para la siguiente inspección de la habitación. La recorrería entera buscando algo que pudiera usar, hasta que Al, volviera. Si encontraba algo, podría usarlo como arma, contra él. Un trozo de cristal, un muelle oxidado. ¿Tenía muelles en el colchón? Cuando se sintiera con fuerzas para moverse, otra vez, intentaría averiguarlo. Para entonces, sus padres tendrían que saber que algo le había ocurrido, y estarían histéricos, pero cuando trató de imaginarse su búsqueda, no veía a su madre llorando en la cocina, contestando a las preguntas de la policía, ni tampoco a su padre en la puerta del almacén de pool, apartando la vista de un agente que metía una botella de refresco de uva en una bolsa para analizarla en el laboratorio. En lugar de ello, se imaginó a Susana, de pie sobre los pedales de su bicicleta, de 10 marchas, recorriendo una calle tras otra de la zona residencial en que vivían, con el cuello de su cazadora de mezclilla subido, y la cara contraída por el viento helado. Susana era tres años mayor que Fini, pero ambos habían nacido el mismo día, un 21 de junio, un hecho que para ella revestía una importancia mística. A Susana le encantaba el ocultismo, tenía una baraja de tarot y leía libros sobre la relación entre Stonehenge y los extraterrestres. Cuando eran más pequeños, tuvo un estetoscopio de juguete, que le gustaba colocar en la cabeza de su hermano y usarlo para escuchar sus pensamientos. En una ocasión, Fini sacó cinco cartas al azar de una baraja, y Susana las adivinó todas, con solo colocar el estetoscopio en la frente, pero nunca más consiguió repetir el truco. Fini veía a su hermana mayor buscándolo por las calles, que, en su imaginación, estaban libres de tráfico y de peatones. El viento soplaba en las copas de los árboles, meciendo las ramas desnudas, de forma que parecían arañar, fútilmente, el cielo encapotado. A veces Susana cerraba los ojos, como para concentrarse mejor en un sonido que la llamaba desde la distancia, lo escuchaba él, aguardaba oír su grito, y que éste la guiara hasta él, gracias a algún truco de telepatía. Susana giraba a la izquierda y después a la derecha, en dos movimientos automáticos, y descubrió una calle que nunca antes había visto, un callejón sin salida, a ambos lados, del cual había chalets con aspecto de estar abandonados, los jardines delanteros sin cuidar, y juguetes esparcidos y olvidados en las rampas de entradas. Al ver esta calle, el pulso se le aceleraba. Tenía el fuerte presentimiento de que el secuestrador de Fini vivía en algún lugar de esa travesía, seguía pedaleando más despacio y volviendo la cabeza de un lado a otro, inspeccionando con inquietud cada casa según pasaba por delante de ella. Toda la calle parecía estar sumida, en un silencio improbable, como si todos sus habitantes hubieran sido evacuados semanas atrás, junto con sus mascotas y tras haber cerrado todas las puertas y haber apagado cualquier luz. Esta no, decía para sí, esa tampoco. Y así continuaba hasta el final de la calle y la última de las casas. Bajaba a un pie y se quedaba quieta apoyada en la bicicleta. Aún no había perdido la esperanza, pero mientras estaba ahí parada, mordiéndose el labio, empezaba a pensar en que no encontraría a su hermano, que nadie lo haría. Era una calle horrible y el viento soplaba frío. Podías sentir el frío en su interior, un hormigueo gélido detrás del esternón. Entonces escuchaba un ruido, un tañido metálico que resonaba de forma extraña. Miraba a su alrededor, tratando de localizar su procedencia y levantaba los ojos hacia el último poste de teléfono de la calle. Unos cuantos globos de color negro se habían quedado enganchados, enredados en los cables. El viento luchaba por liberarlos y se agitaban y chocaban entre sí, tratando de soltarse. Los cables telefónicos los mantenían inamovibles en su sitio. Susana se estremecía al verlos. Eran aterradores. De alguna manera, resultaban aterradores, como una mancha negra en el cielo. El viento pulsaba las cuerdas, que los ataban, y las hacía vibrar. Cuando sonó el teléfono, Fini abrió los ojos. La pequeña historia que se había estado imaginando sobre Susana se evaporó. Había sido una historia, ni siquiera una visión. Una historia de fantasmas, y el fantasma era él. ¿O lo sería pronto? Se incorporó del colchón, sorprendido al comprobar que era casi de noche, y su vista se posó en el teléfono negro. Tenía la impresión de que el aire vibraba ligeramente, como resultado del timbrazo que emitía las oxidadas campanillas al chocar contra la clavija. Se puso en pie. Sabía que el teléfono no podía sonar realmente. Lo que había oído era, seguro, producto de su adormecida imaginación, y sin embargo, algo en su interior esperaba que sonara de nuevo. Había sido una tontería permanecer ahí, tumbado, soñando y malgastando así la luz del día. Necesitaba algo con qué defenderse. Un clavo torcido, una piedra. Dentro de poco, sería de noche, y no podía registrar la habitación sin luz. Se quedó quieto, sintiéndose embotado e incapaz de pensar. También tenía frío. Hacía frío en aquel sótano. Caminó hacia el teléfono, y una vez más, se llevó el auricular a la oreja. ¿Diga? Preguntó. Escuchó el viento silbar fuera de las ventanas. El teléfono estaba en silencio. Se disponía a colgar cuando le pareció que había oído un clic al otro lado de la línea. ¿Diga? Repitió. 6. Cuando la oscuridad llegó y lo envolvió, se hizo bolita sobre el colchón, con las rodillas pegadas al pecho. No durmió, y apenas parpadeó mientras esperaba a que la puerta se abriera. El hombre gordo entrara y la cerrara detrás de él, y a que los dos estuvieran solos en la oscuridad. Pero Al no vino. Fini tenía la mente en blanco, concentrado solo en el latido seco de su pulso y el murmullo distante del viento detrás de los ventanucos. No tenía miedo, lo que sentía era algo más grande que el miedo, un terror narcótico, que lo inmovilizaba por completo. Le volvía incapaz de pensar siquiera enmoverse. No durmió, pero tampoco estaba despierto. Los minutos no transcurrían, no se convertían en horas. Ya no tenía sentido pensar en el tiempo a la manera tradicional. Había un instante y después otro, una sucesión de instantes que transcurrían en una procesión lenta y letal. Solo salió de su parálisis cuando una de las ventanas comenzó a iluminarse, mostrando un rectángulo de gris acuoso, que flotaba en la oscuridad, cerca del techo. Supo, sin ser al principio muy consciente de cómo tenía esa certeza, que no estaba en los planes de Al que él llegara a ver la luz del amanecer. Aquel pensamiento no le infundió esperanzas, pero al menos sí ganas de moverse. Así que, con gran esfuerzo, se sentó. Tenía los ojos mejor, y cuando miró por la ventana que brillaba, vio estrellas y luces distorsionadas, pero también pudo ver la ventana con claridad. El estómago le dolía de hambre, se obligó a ponerse en pie y empezó de nuevo a recorrer la habitación, buscando algo que le diera ventaja. En uno de los rincones se encontró un trozo del suelo de cemento, que se había deshecho y convertido en fragmentos granulares del tamaño de palomitas de maíz, bajo los cuales asomaba una capa de arena. Estaba guardándose un puñado de estos granos de arena, en el bolsillo, cuando escuchó el ruido del cerrojo cuando lo descorrían. El hombre gordo estaba en el umbral. Ambos se miraron desde una distancia de cuatro metros. Al llevaba calzoncillos de rayas y una camisa interior blanca, manchada de sudor a la altura del pecho. La extrema palidez de sus gruesas piernas resultaba chocante. —Quiero desayunar —dijo Finny. —Tengo hambre. —¿Qué tal los ojos? Finny no contestó. —¿Qué haces ahí? Finny dirigió una mirada furiosa desde su rincón. Al dijo, —No puedo traerte nada de comer. Tendrás que esperar. —¿Por qué? ¿Es que tienes invitados arriba y no quieres que te vean bajándome comida? De nuevo, el rostro de Al se ensombreció y cerró los puños cuando contestó. Sin embargo, su tono no delataba enfado, sino tristeza y derrota. —Véjalo —dijo, lo que Finny interpretó como un sí. —¿Y si no era para traerme algo de comer? —¿Por qué has bajado? —le preguntó. Al movió la cabeza, mirando a Finny con aire de malhumorado reproche, como si éste le hubiera hecho otra pregunta injusta y a la que se suponía que debía responder. Pero después se encogió de hombros y dijo, —Sólo quería mirarte. El labio superior de Finny retrocedió en una ostentable mueca de desprecio, y Al pareció desanimarse. —Me marcho —dijo. Cuando abrió la puerta, Finny se puso de pie de un salto, y empezó a gritar pidiendo ayuda. Al tropezó en el marco de la puerta en su intento por salir deprisa, y estuvo a punto de caer al suelo. Después cerró de un portazo. Finny permaneció en el centro de la habitación, jadeando. No había esperado poder sobrepasar a Al, y llegar antes que él a la puerta. —Estaba demasiado lejos. Solo había querido medir su capacidad de reacción. Parecía que el gordito era más lento de lo que había pensado. Era lento, y había alguien más en la casa, en el piso de arriba. Casi a su pesar, Finny experimentó una necesidad creciente de pasar al ataque. Una excitación que se parecía mucho a la esperanza. Durante el resto del día y de la noche siguiente, estuvo solo. 7. Cuando volvieron los dolores de estómago, a última hora de su tercer día en el sótano, tuvo que sentarse en el colchón a rayas, y esperar a que pasaran. Era como si alguien le hubiera ensartado un espetón por el costado, y estuviera dándole vueltas lentamente. Apretó las muelas hasta que notó el sabor a sangre en la boca. Más tarde, bebió agua de la cisterna del retrete, y permaneció un rato ahí, de rodillas, investigando los tornillos y las tuberías. No entendía cómo no se le había ocurrido inspeccionar antes del retrete. Trabajó hasta que tuvo las manos rojas y arañadas, tratando de desenroscar el grueso tornillo de hierro de 8 centímetros de diámetro, pero estaba cubierto de óxido y no consiguió soltarlo. La luz que entraba por el ventanuco, en el extremo oeste de la habitación, le espabiló. Era un rayo de sol amarillo brillante, en el que flotaban chispeantes motas de polvo, y se alarmó al darse cuenta de que no recordaba haber estado tumbado tanto tiempo en la colchoneta. Le resultaba difícil hilar pensamientos, razonar las cosas. Incluso, después de llevar 10 minutos despierto, tenía la impresión de que se acababa de levantar. Se encontraba desorientado, y con la sensación de tener la cabeza hueca. Estuvo un largo rato sin poder levantarse, sentado con los brazos alrededor del pecho. Mientras desaparecía, el último rayo de luz, y las sombras, crecían a su alrededor. En ocasiones, se ponía a tiritar con tal violencia, que le castañaba los dientes. Hacía frío, y aún sería peor por la noche. Pensó que no sería capaz de aguantar otra noche como la anterior. Quizá, ese era el plan de Al, dejarlo morir de hambre y frío. O tal vez, no había ningún plan. Tal vez el hombre gordo, había muerto de un ataque al corazón, y Finny lo seguiría. Aunque su muerte sería lenta, minuto a minuto. El teléfono respiraba otra vez. Finny miró como sus costados, parecían hincharse, desinflarse, e inflarse de nuevo. Deja de hacer eso, le dijo. Y el teléfono paró. Caminó. Necesitaba hacerlo para entrar en calor. Salió la luna, y por espacio de un tiempo, iluminó el teléfono negro, con un haz de luz marfileña. La cara le quemaba, y de su boca, salía humo, como si fuera un demonio, y no un niño. No sentía los pies, de fríos que estaban. Golpeó el suelo en un intento de estimular la circulación, y trató de mover los dedos, pero los tenía demasiado fríos y rígidos, y le dolían. Escuchó a alguien cantar desafinado, y se dio cuenta de que era él. La noción del tiempo, y los pensamientos iban y venían. Tropezó con algo en el suelo, y retrocedió palpando la oscuridad con ambas manos, tratando de imaginar qué era, y si le serviría de arma. No encontró nada, y tuvo que admitir, que había tropezado con su propio pie. Apoyó la cabeza en el cemento, y cerró los ojos. Le despertó el sonido del teléfono, otra vez, se sentó, y lo miró. La ventana que daba al este, se había teñido de color azul y plata. Intentaba decidir si el teléfono, había sonado realmente cuando volvió a serlo, con un sonido penetrante y metálico. Se levantó, y esperó a que el suelo, bajo sus pies, dejara de moverse. Era como estar en una cama de agua. El teléfono sonó por tercera vez, al chocar la clavija, con las campanillas. La realidad abrazadora del timbrazo, le despejó la cabeza, por completo, devolviéndolo a su ser. Descolgó el auricular, y se lo llevó a la oreja. ¿Tiega? Oyó el gélido siseo de la electricidad estática. ¿John? Era la voz de un niño, al otro lado de la niña. Se lo oía tan lejos, que parecía que llamaba desde otro lado del mundo. Escucha, John, va a ser hoy. ¿Quién es? No recuerdo mi nombre. Dijo el niño. Es lo primero que se te olvida. ¿Lo primero que se te olvida? ¿Cuándo? Ya sabes cuándo. Pero Finny pensó que había reconocido su voz, aunque solo habían hablado una vez. ¿Bruce? ¿Bruce llamada? ¿Quién sabe? Contestó el niño. Como comprenderás, a estas alturas no importa. Finny levantó la vista, así el cable negro, que subía por la pared y se quedó mirando ahí donde se terminaba, al bifurcarse en un racimo de hilos de cobre. Decidió que no importaba. ¿Qué es lo que va a hacer hoy? Preguntó. Llevo por decirte que tienes una manera de luchar contra él. ¿Cuál? La tienes en la mano. Finny volvió la cabeza y miró el auricular. Se lo había separado de la oreja y podía escuchar el sonido metálico del niño muerto diciéndole más cosas. ¿El qué? Preguntó. Arena. Respondió Bruce llamada. Que sea más pesado. No pesa lo suficiente. ¿Entiendes? ¿A los otros niños también le sonó el teléfono? No preguntes por quién son el teléfono. Dijo Bruce. Y a continuación, dejó escapar una risa queda e infantil. Después añadió. Ninguno de nosotros lo oyó. Solo tú. Hace falta pasar un rato en la habitación para aprender a oírlo. Y tú eres el único que ha estado tanto tiempo. Mató a los otros niños antes de que recobraran la conciencia. Para ti no puede matarte. Ni siquiera puede bajar al sótano. Su hermano se pasa las noches en el cuarto de estar hablando por teléfono. Es un cocaínómano que nunca duerme. Albert lo odia, pero no puede echarlo. Bruce, ¿estás ahí de verdad? ¿O me estoy volviendo loco? Albert también lo oye. Contestó Bruce, ignorando su pregunta. A veces, cuando estén en el fotón, le llamamos y le gastamos bromas. Me encuentro muy débil. No sé si podría enfrentarme a él en este estado. Podrás. Jugarás duro. Me alegro de que seas tú. Y... ¿Sabes lo que te digo, John? Susana encontró los globos. ¿De verdad? Pregúntaselo cuando estés en casa. Hubo un clic y Finny esperó oír tono de línea. Pero no fue así. Ocho. Una luz amarillenta había empezado a bañar la habitación cuando Finny escuchó el ya familiar golpe del cerrojo. Tenía la espalda contra la puerta y estaba arrodillado en una de las esquinas de la habitación. Ahí, donde el cemento se había roto, hasta revelar el suelo de arena que había debajo. Continuaba con el sabor a cobre viejo en la boca, un regusto que le recordaba al del refresco de uva. Giró la cabeza, pero no se levantó, ocultando con el cuerpo lo que tenía en las manos. Se sorprendió al ver a alguien que no era Albert. Albert gritó y se levantó tambaleante. El hombre que estaba en la puerta era de pequeña estatura y aunque tenía la cara redonda y regordeta, el resto del cuerpo resultaba demasiado menudo para las ropas que llevaba. Una chamarra militar arrugada y un suéter ancho de punto. Los cabellos desordenados dejaban ver grandes entradas en su frente en forma de huevo y tenía una de las comisuras de la boca arqueada en una sonrisa de incredulidad. ¡Mierda! Dijo el hermano de Albert. Sabía que tenía algo escondido en el sótano, que no quería que viera. ¡Pero mierda! Finny avanzó hacia él, con paso vacilante, balbuceando palabras incoherentes, como alguien que se ha quedado largo rato atrapado en un ascensor. Por favor, mi madre, ayúdeme, pida ayuda, llame a mi hermana. No te preocupes, se ha ido, tenía que ir a trabajar, dijo el hermano. Yo soy Frank, eh, cálmate. Ahora entiendo por qué se puso histérico cuando lo llamaron del trabajo. Le preocupaba que yo pudiera encontrarte mientras estaba afuera. Albert apareció detrás de Frank, llevaba un hacha, que levantó y se echó al hombro como si fuera un bate de béisbol. Su hermano siguió hablando. Eh, ¿Quieres que te cuente cómo te he encontrado? No, dijo Finny. No, no, no. Frank hizo una mueca. Bueno, como quieras, te lo contaré otro día. Ya estás a salvo. Albert levantó el hacha y la clavó en el cráneo de su hermano con un crujido metálico, hueco y húmedo. La fuerza del impacto le salpicó la cara de sangre. Frank cayó hacia adelante, con el hacha aún clavada en la cabeza y las manos de Albert en el mango. Al caer, lo arrastró con él. Albert cayó de rodillas en el suelo e inspiró con fuerza y con los dientes apretados. El mango del hacha se deslizó de entre sus dedos y su hermano se desplomó boca abajo con un ruido seco y blando. Albert hizo una mueca y dejó escapar un grito ahogado mientras miraba a su hermano con el hacha clavada en la cabeza. Finny estaba apenas a un metro de distancia, respirando entrecortadamente y con el auricular del teléfono apretado contra el pecho. En la otra mano sujetaba un trozo de cable, el que conectaba el auricular con el teléfono negro. Había tenido que morderlo para conseguir arrancarlo. El cable era rígido, no rizado, como suelen tener los teléfonos modernos y Finny se lo había enrollado alrededor de la mano derecha en tres vueltas. ¿Has visto eso? Dijo Albert. ¿Has visto lo que me obligas a hacer? Entonces levantó la vista y vio lo que tenía Finny en la mano y su rostro se llenó de confusión. ¿Qué mierda has hecho con el teléfono? Finny dio un paso hacia él y le asestó un golpe en la nariz con el auricular. Había desenroscado el disco del transmisor, rellenado el interior de la arena y después lo había vuelto a enroscar. Al chocar con la cara de Albert hizo un ruido como de plástico roto, solo que en esta ocasión lo que se había roto no era plástico. El hombre gordo profirió un grito ahogado y la sangre emanó de sus fosas nasales. Levantó una mano. Finny le golpeó de nuevo en la mano con el auricular aplazándole los dedos. Albert dejó caer la mano destrozada y lo miró. Al tiempo que de su garganta salió un gemido animal. Finny le pegó de nuevo para hacerle callar golpeándole con el auricular en la base del cráneo. El golpe hizo saltar granos de arena a la luz del sol gritando. El hombre gordo intentó avanzar hacia adelante pero Finny lo esquivó con rapidez y le pegó en la boca con fuerza suficiente como para hacerle girar la cabeza y después en la rodilla para hacerle caer para detenerle. Al extendió los brazos y agarró a Finny por la cintura tirándolo al suelo y arrastrándolo en su caída. Finny trató de liberar las piernas que habían quedado atrapadas bajo el peso de Al. Este levantó la vista tenía la boca llena de sangre y un gemido furioso brotaba de las profundidades de su pecho. Finny seguía con el auricular en una mano y las tres vueltas de cable negro en la otra. Se sentó con la intención de golpear de nuevo a Albert con el auricular pero sus manos hicieron una cosa distinta. Rodearon al hombre gordo por el cuello con el cable y tiraron con fuerza cruzando las muñecas. Al le puso a Finny una mano en la cara y le arañó la mejilla izquierda. Finny tiró más fuerte del cable y la lengua de Albert salió de su boca como un resorte. Al otro lado de la habitación el teléfono negro empezó a sonar mientras el hombre gordo se asfixiaba. Dejó de arañar la cara de Finny y agarró el cable negro que tenía alrededor de la garganta. Solo podía usar la mano izquierda porque tenía los dedos de la derecha destrozados y retorcidos en varias direcciones. El teléfono sonó de nuevo y el hombre gordo dirigió la vista hacia él y después a la cara de Finny. Tenía las pupilas tan dilatadas que el anillo dorado de sus iris se había encogido hasta casi desaparecer. Sus pupilas eran ahora dos globos negros que eclipsaban dos soles gemelos. El teléfono sonó y sonó. Finny tiró del cable mientras en la cara negruzca y amoratada de Albert se dibujaba una horrorizada pregunta. Es para ti anunció Finny. El teléfono negro por Joe Hill